Ya están funcionando las mismas, hace más o menos unos 15 días. Están distribuidas en todo el predio de la sociedad rural. Son 13 videocámaras en total, las cuales se encuentran monitoreando casi la totalidad del predio. Bien, ¿con qué objetivo se han colocado estas telecámaras? La idea de estas telecámaras es poderle brindar a la gente que utiliza o que trabaja en la rural, ya sea con salones de fiesta, la señora que tiene alquilado una parte de la rural para hacer cumpleaños donde se encuentran menores que concurren habitualmente, se encuentran los chicos de patín por el club central que también hacen actividades deportivas, es darle la tranquilidad de que si sucede algo en algún momento queda todo registrado. Nosotros vimos desde la Comisión de la Sociedad Rural de que es una forma de desalentar las pequeñas cositas que están sucediendo a nivel ciudad. Es una forma de proteger la gente que está aquí y es una forma de proteger también a la ciudadanía en general porque tenemos muchas cámaras que están enfocando y dan hacia las calles laterales. Por eso hoy nombramos en un reportaje de una radio en la cual nombramos y decíamos que podemos trabajar y si la policía necesita por algún motivo identificar o ver el paso de algún vehículo por nuestro perímetro, lo podemos ver tranquilamente. Claro. Sería una forma también de colaborar y cooperar con la policía local, más allá de la seguridad que ustedes están buscando a nivel institucional. Por la amplitud que tienen estas cámaras y las posiciones en las cuales están ubicadas nos dan la posibilidad de ayudar y contribuir a la seguridad en general. Claro. Bueno, quienes se acercan aquí a las oficinas ya pueden ver un monitor con alguna de las cámaras, las imágenes que van tomando minuto a minuto. Exacto. La Comisión Directiva compró un televisor LED de 40 pulgadas, el cual se encuentra instalado en la administración y está funcionando como mostrando cuatro cámaras. Por una cuestión lógica no damos a conocer y no mostramos todas las cámaras donde están ubicadas porque es como que estamos dando demasiada información si hay alguien que tiene intenciones de hacer algún daño. Lo que se puede quedar tranquilo es que para ingresar, hoy por hoy, sin ser visto, se les va a complicar un poquito. ¿La inmersión de cuánto fue? La inversión total de las cámaras, porque hubo televisor LED de 40 pulgadas, computadoras de alta potencia, 13 videocámaras y bueno, todo lo que con eso conlleva estuvo en alrededor de 80.000 pesos de inversión. Que fueron afrontados por la Comisión Directiva aquí en la institución. Que fueron afrontados por la Comisión Directiva. Desde ya te quiero comentar que esto es un proyecto que desde toda la Comisión Directiva, como todo lo que estamos haciendo, es plural, es abierto. Y la verdad que tengo que agradecer en mi persona de presidente a toda la gente que me acompaña y que estamos uno a la par de otro. Acá no es que uno tiene un puesto y el otro está en el puesto vigésimo. Acá somos todos iguales. La sociedad está abierta y trabajando todo en conjunto. Y para finalizar, Diego, bueno, tienen también una asamblea en los próximos días. Exacto, el día 26 de marzo, a las 20 horas en primer término, el primer llamado, es la asamblea anual, donde se designan dos socios presentes para que suscriban el acta de la asamblea. Se hace la lectura del acta de la asamblea anterior. Y por último se pone a consideración, la consideración de todos los presentes, la memoria y balance del ejercicio desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. Están invitados como siempre todos los socios, ¿no? Están invitados todos los socios y bueno, desde ya queremos agradecer a todos, desde la comisión directiva queremos agradecer a todos los socios de la sociedad rural, colaboradores y toda la gente que de una u otra forma hace posible que esta comisión siga adelante y pudiendo hacer obras, incluido la gente, el personal nuestro que es muy eficiente.